Vamos a explicar la letra de la canción en francés llamada Conmigo de Kenji Chirac A primera vista parece que esta canción es en español, pero no es así Este cantante es un francés descendiente de españoles y acostumbra a mezclar un poco de español en sus canciones Esta canción simplemente habla del encuentro de un hombre con una chica de la cual él queda fascinado Aclaremos primeramente algunas frases que van a aparecer en la canción, así se nos hace más fácil la comprensión Literalmente, sobre ti yo he caído, sur toi je suis tombé Pero en realidad aquí se está diciendo, contigo me encontré, me topé Por ti estoy loco, de toi je suis fou Yo no quiero emborracharte, je ne veux pas te saouler Pero yo te tengo dentro de la piel, me jetez dans la peau En la canción estas frases se acortan Sur toi je suis tombé, de toi je suis fou Je ne veux pas te saouler, me jetez dans la peau Dis-me lo que debo hacer para convencerte Dis-moi ce que je dois faire pour t'amadouer Esta frase se acorta a Dis-moi ce que je dois faire pour t'amadouer No me dejes, no me les pas Se reduce a Me les pas Ahora veamos la canción, solo veremos las partes que no se repiten para ahorrar tiempo J'avais juste prévu de rentrer Et puis sur toi je suis tombé Tu as la peau qu'on voudrait goûter Et le sourire muy caliente Comme si les dames s'étaient arrêtées Au ralenti je te vio t'avancer Devant ta boté je restais planté Me laisse pas solo, solo Je pate sous le cheveu juste en tango Et te voir tanguer Est-ce que tu aimes danser, te balancer Arrête un peu de penser Et laisse-moi t'enlacer Solo, solo De toi je suis fou Dis-moi ce que je dois faire pour t'amadouer On pourrait bouger, se mélanger Se mettre un peu en danger Conmigo, conmigo venga bailar Conmigo, conmigo venga bailar Conmigo, conmigo venga bailar Tu me regardes vers ton entrée Premier regard je suis charmé Tu es un âge venu me tenter Et je pourrais bien succomber Entre nous y'a le fuego, l'envie Tant de désirs inassouvis Si le désir est de la partie Me laisse pas solo, solo Je peux m'imposer Mais j'tais dans la peau On pourrait causer Est-ce que tu aimes danser Te balancer Arrête un peu de penser Et laisse-moi t'enlacer Eso es todo Y debajo de este video Estoy dejando un enlace Para que escuchen la canción Junto con la letra Muchas gracias